¿Qué es esto, amigo? Estamos ganando una planta de café por los caficultores de Jalapa y Santa Rosa. Deme una, pues. Va, ahorita les voy. Gracias. Para que nos apoyen los demás caficultores de otros departamentos. ¿Y qué variedad es esta? Es café Caticí. ¿Cómo digo? Caticí. Nunca la había visto. ¿Solo esa da querer o...? No, esta está en miembros. Va. ¿Y cómo me recomendás ponerlas? Este solo hace el agujero de 30 centímetros de onda. Ah, ¿una maceta? Ajá, sí. ¿Puedo en mi jardín, va, vos? No, fácil. ¿El jardín? Esa a los dos años tiene café. ¿Y le tengo que poner sombra? Sí, no, un clima ni muy soleado, ni muy en sombra, para que él se arroje. A 30 centímetros ahí lo meto. Sí, de onda. Bueno, pues. Gracias por la atención. Gracias. Gracias. Gracias.